Ha traído la inquietud de, como profesional sanitario, intentar salvar la vida a una persona en caso de una extrema gravedad de urgencia. Poder aprender y sobre todo intentar ayudar en una situación de cuando hay una emergencia o una urgencia, ser útil y saber mantener un poco la cabeza en su sitio y poder ayudar e intentar salvar vidas. La expectativa era tener los conocimientos y las actitudes necesarias para socorrer a una persona en caso de una mujer. Bueno, la verdad es que me habían hablado muy bien del curso y vengo con unas expectativas muy altas y de momento se están cumpliendo. Pues cambiaré la forma de afrontar una urgencia, una emergencia que me pueda encontrar en mi actividad diaria. Me está ayudando a mantener un poco la calma. Bueno, supongo que en un momento de crisis podemos reaccionar de una manera o no, pero bueno, hay como una metodología y luego intentaré, si puedo o no, pues hablar con los ayuntamientos o con el ayuntamiento de mi zona a ver si, bueno, plantear un poco cuántos despipuladores hay en la zona y mirar a ver si puede colocar uno en la farmacia o no. Lo que esto es a valorar. Sí, sí, por supuesto. Sí, a todo personal sanitario o persona que quiera, bueno, que tenga estas inquietudes, sí, sin duda. Sí que me ha gustado, tanto la parte teórica como práctica nos han formado, yo creo, lo suficientemente bien como para cumplir las expectativas y ayudar a una persona. Gracias.